Benavente, veamos ahora imágenes inéditas de los inicios Ya no es el chaval, ahora es el cholito Benavente Y fíjense que detalle de calidad Apareció como una luz que pretende señalar el camino Es llamado a ser el líder del recambio que busca regresar el himno patrio a un mundial Tiene la estampa de aquellos elegidos para pertenecer a la realeza del fútbol ¿Ves? Cristian Benavente Bristol Simplemente, el chaval Me llamo Cristian, juego de delantero o medio centro Pero más de delantero en fútbol 7 Y mis virtudes, que creo que doy buenos pasos al hueco Que tengo visión de juego y técnica Y mis defectos, que ir de cabeza un poco más Teledeportes hoy les comparte Un material poco conocido en nuestro país Y es que hasta Samuel Eto'o se rindió ante el chaval ¿Qué pasa? ¿Están tristes? No, si queda mucho, capitán ¿Cómo está atrás? Lo más importante es cómo se termina Puedes perder un partido, pero luego ganar la final Y vamos todos a Disneyland Paris Porque yo también me apuntaré Pero el Vena, que hoy disfrutamos Empezó a mostrarse desde hace más de 10 años Cuando llegó a las divisiones inferiores de Real Madrid Huelga Iván, Cristian, gol Marqueando perfectamente los tiempos en el sábado Y en el cabezazo, Cristian en el primer palo 1-0 Bonito gol Y además ha rematado quizá uno de los jugadores más bajitos del Real Madrid Con las torres que tiene Villarreal Me imagino que la jugada ensayada o la practican mucho Porque iba a sacar el córner Cristian Y desde el banquillo, el técnico del Real Madrid A grito, a voz en grito, dijo No, Cristiano, que saque Iván El pequeño Cristian lo ganó todo Y desde un inicio Las cámaras y los micrófonos apuntaban hacia él ¿Qué te ha pasado? ¿Era una jugada preparada? Sí, la verdad es que tenemos jugadas preparadas Y la hemos ocultado como el entrenador nos ha dicho Y ha salido bien ¿Te suele salir eso? Ese remate de cabeza? La verdad es que no, pero cuando más salga mejor Con los rizos a lo David Bisbal Se convirtió en el hombre orquesta Siendo el delirio de la barra madridista Pero siempre tuvo la compañía De los colores del país de su madre Y fíjense qué detalle de calidad Sigue jugando Gonzalo para Cristian Cristian que se gira Va a intentar llegar a línea de fondo Recorta, se para en seco, deja atrás Gonzalo el disparo Cristian al rechace Gol de Cristian, gol del Real Madrid El 1-0 En una jugada muy larga, muy elaborada del Real Madrid Muy larga, muy elaborada y muy bien llevada por Cristian Hizo, no sé, pero innumerables amagos Buscó a su compañero atrás Y el rechace luego lo aprovechó fenomenalmente bien Vemos ahí la repetición Cruza perfectamente Cristian Español de nacimiento, pero peruano de corazón En su ADN se halla La picardía peruana potenciada con la exigencia europea Ya tenía ganas de jugar unos minutos oficiales Y bueno, ya te digo, contento por haber jugado Y ya supo derramar lágrimas en defensa de su selección La verdad que la gente me ha tratado muy bien Esto es un reconocimiento que me enorgullece bastante Estar aquí es un momento inolvidable Y bueno, gracias a todos y ojalá que sigamos por adelante Aunque pertenece al Castilla, filial galáctica en la segunda división Compartió entrenamientos con Cristiano Ronaldo Por invitación del propio José Mourinho Su estampa es de colección Vive un romance con el balón Y quiere cumplir el sueño de todos los peruanos Ojalá que vuelva pronto Y muchas gracias en general a todos los que nos apoyan Los que nos alientan Y bueno, sin vosotros no podría ser Y yo diría arriba Perú Es Cristian Benavente Bristoy Es Ben, el chaval Es quien la rompe en canchas españolas Y lo más importante Es nuestro ¿Qué pasa? Tan triste No, si queda mucho ¿Cómo está atrás? ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Y para! ¡Gol! ¡Qué bien que ejecutamos! ¡Cristian, tal avance! Excelente la nota con estos archivos inéditos de Cristian Benavente Con la camiseta juvenil o infantil del Real Marí de España Algo lamentable Y la selección puede jugar de enganche o de media punta Exactamente Y es un buen líder también Además, si va adelante siempre Maneja perfil derecho Lo hace con Ciao,аки ¡Cin trouve!